... Ahora, le vamos a preguntar al señor ¿Qué proceso de mantenimiento estará haciendo en este ambiente personal? Porque aquí me enviaron un tratado de paz Desde la República de El Salvador y Honduras Países que estaban ahí comunicados con ustedes ... ... Despacito, así como venimos Se juntan todos los ministros con el presidente Para decidir cómo va a funcionar nuestro país Y cómo va a desarrollarse la educación ¿Está bien? Muy bien Adiós 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 Buenos días, chicos, chicas. A los padres y madres que hoy nos acompañan, les doy un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y también les hago llegar el saludo del presidente Ollantumala. Bienvenidos a Palacio de Gobierno. Es su casa cuando quieran. Vienen, las puertas van a estar abiertas para todos ustedes cuando quieran visitarlo. Quiero agradecerle su presencia aquí y también agradecer a la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe por esta iniciativa que trata de interactuar con la voz de los niños para recoger todas las propuestas que ustedes tengan para mejorar sus escuelas, tanto en el trato con sus maestros, en la infraestructura, en la relación que hay entre ustedes mismos, así como en la enseñanza. Sé que han tenido días de trabajo arduo, también conozco algunas de las propuestas y observaciones que han hecho, pero lo más importante que han tenido es la opción, la alternativa que les ha dado ahora el Ministerio de Educación de poder alzar su voz, de poder opinar, de poder expresarse y sobre todo que esa opinión pueda nutrir una propuesta pedagógica que va a redundar en beneficio de ustedes mismos. Eso se llama aplicar, digamos, en terreno los derechos del niño. Por eso queremos nosotros que esto continúe, porque es necesario que los derechos de ustedes no solamente estén escritos en el papel, porque así de nada nos vale. Los derechos hay que aplicarlos, hay que hacerlos valer en el día a día y los deberes también, porque no olvidemos que la inclusión social comienza en el reconocimiento de los derechos de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes niños, pero también de los deberes. ¿Y cuál es el principal deber como estudiantes que tienen? La educación para nosotros, el capital humano que le llaman, la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes, es el principal valor para este gobierno, es lo que nos va a sacar al desarrollo. Podemos tener, como dice el presidente Ollantumala, podemos tener grandes recursos naturales, pero lo que nos va a sacar de verdad al desarrollo es la inteligencia y el desarrollo integral de todos ustedes niños. Pero para eso también tenemos que escucharlos, tenemos que saber qué cosas es lo que ustedes quieren para poder nutrir esa currícula, para poder saber qué es lo que nos está faltando. Qué mejor que ustedes, que día a día van a sus escuelas rurales, en los pueblos amazónicos, en los pueblos afrodescendientes, en nuestros pueblos aymaras, en nuestros pueblos quechuas, qué mejor que ustedes, que día a día viven la escuela, saben qué cosa es lo que se necesita, qué cosa es lo que hay que mejorar, qué tipo de educación quieren. Entonces, para nosotros es importante escucharlos. escucharlos, no solamente para que ustedes puedan, entre ustedes, conocerse, entre ustedes, comenzar a tener una relación intercultural, porque cada uno de ustedes también ha conversado un compañero quechua con un compatriota aymara, ¿no es cierto? Entonces van conociendo culturas diferentes, sino que es importante escucharlos para poder mejorar desde la escuela la propuesta que tenemos para ustedes. Para mí es muy grato estar aquí y saludarlos, pero también recordarles, chicos, que nuestros objetivos, el objetivo del presidente, todas las metas trazadas en este gobierno, están vinculadas a ustedes, a la educación de ustedes, al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Pero necesitamos también la ayuda de sus padres, la ayuda de su comunidad, la ayuda de los coles, la ayuda de las directoras. Todos nosotros tenemos que trabajar en equipo. El presidente, su gabinete, los ministerios, están trabajando duro para establecer políticas que vayan en favor de la niñez y de la adolescencia. Pero hay que trabajar todos desde abajo y desde adentro, como decimos nosotros, porque sólo así vamos a poder empujar ese coche, ese carro, que nos va a llevar hacia donde queremos, una igualdad de oportunidades para todos. Quiero darles un abrazo fuerte. He estado escuchando algunas de las propuestas de mejora en la educación que ustedes han manifestado en estos tres días de trabajo. Sé que van a ser incorporadas dentro de las mejoras en la currícula, en la propuesta pedagógica, dentro de la escuela intercultural bilingüe, pero además ha sido una gran experiencia para ustedes, porque también cada uno de ustedes, de diferentes pueblos, se han podido conocer y han podido transferir conocimientos, cada uno con su diversidad cultural, cada uno con sus conocimientos, cada uno con su lengua y con sus costumbres. Eso es súper importante, porque para nosotros, para comenzar a construir ciudadanía, lo importante es comenzar a respetarnos como peruanos y como peruanos sabiendo que tenemos una diversidad cultural vasta, enorme. Entonces, comprender que somos diferentes es importante, pero también respetarnos en esa diferencia para poder ser ciudadanos de bien y poder contribuir a un Perú donde quepen todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, chicos, chicas, por estar aquí, a los papitos y mamitas que hacen el esfuerzo para que sus hijos puedan estar también. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Maribel Deideña, yo vengo de la comunidad Fulpirio-Puenta Coyuz, Camarca, de la provincia de Chumivicas, del departamento Cusco. Y nuestro idioma es nuestra lengua materés y el quechua. Las mejoras, que los profesores que reciban una capacitación y que los profesores tengan las lenguas, las dos lenguas que nosotros queremos aprender. Ustedes reciban la educación en su lengua materna, ¿no es cierto? Así es. Por supuesto, porque eso los afirma en su identidad y además tenemos que valorar todo lo que nosotros tenemos como diversidad cultural. Y eso es parte de la educación intercultural bilingüe que estamos apostando y que este gobierno del presidente Ollantumala está también en esa lucha. Gracias. Hoy también tenemos la participación de Kelly que proviene de Ucayali y ella quisiera compartirnos cómo le gustaría que fuera su colegio. Yo quiero que mi colegio tenga más aula y que tenga aula de innovación y que haya cancha de deportivo y que haya más profesores y que los profesores hablen nuestra lengua. Eso es importante también, ¿no? Los espacios de esparcimiento, los espacios de juego, porque los niños tienen derecho también a jugar, a divertirse y a ser queridos, a estar en un espacio donde puedan estar protegidos y donde puedan también esparcirse y puedan interactuar con sus compañeritos. Es muy importante eso. Gracias. Gracias. Yo quiero que mi escuela tenga un jardín y que tenga talleres como costurería, zapatería y para que nosotros podamos tejer nuestras ropas, todo eso para mi escuela y de mis profesores. Quiero que sean muy fuertes en la educación y nos hable de nuestra lengua para que entendamos más y de nuestros conocimientos. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.